Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¿Dónde están las fotos que ustedes tienen? Yo no he hecho ninguna. Nosotros no hemos violado el derecho a nadie. Que no aceptamos chantaje. Y una cosa es, exactamente, una cosa es lo que tiene que ver con las deportaciones y otra cosa es el negocio. Nosotros no hemos ofendido a nadie. Como no hemos ofendido a nadie, no tenemos que pedirle excusas a nadie. Y punto. Estamos claros. Si el embajador dominicano, el cónsul dominicano, en relación a la eterna dominicana, funcionara como funciona este síndico de Dajabón, otro gallo estuviera cantando. ¿Usted ve? Otro gallo estuviera cantando. Pero lamentablemente, aquí hay demasiado gallo pelones que están jugando las dos bases en el gobierno de Luis Sabinader y Luis se lo ha permitido. Cobrando por estar ahí nada más. Cobrando. Si malo lo hacía el PLD, que tenía gente cobrando en el país, peor lo hacen estos sentados y no haciendo nada. ¿Por qué lo mismo? No es criticar el PLD porque cobraban sentados. Y estos que ni se mueven tampoco y están en el puesto. Quizá también están en el país. No lo dudes. Entonces, ¿quién está defendiendo nuestra posición en el extranjero? ¿En manos de quién estamos cuando nos atacan por tomar las medidas de lugar lo que establece la Constitución en este país? ¿Quién está defendiendo nuestra Constitución? Personas que desde siempre, desde antes de llegar al gobierno, ya eran enemigos de eso. Entonces, el gobierno es el más malo. Luis Sabinader lo que tiene que hacer es en las próximas horas al Roberto que está ahí en ese departamento, mandarlo para su casa. Y a doña Sonia que descanse. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dios bendiga mucho. Amén. El sangre de Cristo tiene poder. Ahí es. Usted sabe que cuando yo siempre le leo el calma 138, el Señor tomará mi defensa. Eterna yo, Señor, en su misericordia. ¿Van a traducir? Por medio de eso, por medio de que, oiga, en el septiembre del 14, ellos estaban diciendo una otra cosa y el jueves 15 también dijeron otra cosa. Ellos lo que quieren es cargarme el problema y piano. Pero claro, ¿a quién no les gustaría que les resuelvan un problema así? Pero tranquilo que Luis en Navidad va a poner todo bien. Le van a dar en la canasta que le van a mandar al pueblo. Cerdo. Cerdo asado. Yo no sé cómo. Yo quiero ver esa mecánica. ¿Cómo va a ser esa mecánica? Yo me imagino que van a hacer cajas como la que daba P.L.D. Sí, pero ese cerdo dando vuelta. No, porque ese cerdo tú tienes que organizarlo en Santiago. En cada pueblo. Y el pollo en cada pueblo. Pues si tú mandaste eso de la capital para acá y que se come ese cerdo, ni el cólera va a ser más efectivo que eso. Directo y en vivo. Mire, la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, acogiendo un recurso del Ministerio Público, revocó una decisión del segundo juzgado de la instrucción de Santiago, presidido por el juez Job García Hurtado, que favorece al imputado Juan Maldonado Castro. ¿Recuerdan a Juan Maldonado? En el marco del caso Falcón. Juan Maldonado, mírenlo ahí. Eso es una comunicación del viernes pasado al periodista Maxwell Reyes. El señor Maldonado era el director de Comunidad Digna, nombrado por el presidente Luis Sabinader. Está involucrado en un caso de narcotráfico y lavado de activos. Caso Falcón. La esposa de él es diputada del PRM. Ese, ese estaba libre. Les revocaron la libertad que tenía. Va para la chirola, va a pasar unos seis meses más. Ah, pero los jueces están reboteados, güey. No, ese. Vircán en Santiago dijo, no, 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 no. Van para adentro. Y el caso del doctor también fue... Vircán, fue tres sentencias. Prá, 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 prá. Revocó a todo el mundo. Ese hombre amaneció bravo ese día. Revocó también... ¡Ay, santo Dios! Revocó también una libertad que tenía. Mira, el mismo juez. Job García. Ah, pero fue Job García. En estas dos. El caso de Johannes Estrés Suárez. El que le encontraron pornografía infantil. Ah, ya. Y estaba transmitiendo pornografía infantil desde un call center aquí en Santiago. Hay varios call centers que se dedican a eso. Johannes Estrés Suárez. Reconocido porque su padre es un técnico de radiodifusión. Un radiodifusor. Ese mismo es el hijo de Johannes. Sí. Johannes Estrés Suárez. Ya usted sabe. Vamos con esta. ¡Hola! ¡Habla! ¡Eso es David Antigua, José José José! ¡Dia! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Dia de Bruyne, Nueva York, Antonio! ¡Adelante, Antonio! ¡Eh, José! ¡Yo sabía que David, con el discurso que comenzó el programa! ¡Habla! ¡Habla, cobarde! ¡Enfréntanos! ¡Habla! ¡Buenas, buenas tardes, David! ¡José, cómo estás, muchachos! ¡Bien! ¡A su orden! ¡Tira para adelante! ¡Oyeme, yo te voy a hacer una preguntita! ¿Y a Estados Unidos, República Dominicana no le puede sancionarlo? ¡Ay, qué! A Estados Unidos, espérate, espérate, espérate. ¡David, David! ¡Tantinflas, Tres Patines y tú! ¡David, David, déjame terminar! ¡Ok, dale! ¡Déjame terminar! ¡Ok! ¡Vendiéndole el oro y la azúcar a China! Y después, ese millón y medio de dominicanos, que está produciendo divisas y mandando para acá a través de remesas, ¿qué van a hacer? ¿La van a mandar para China también? No, no, no. Van a hacer, la remesa van a seguir. No se va a caer. Es aquí que va a haber problema. Es aquí que va a haber problema cuando yo cierre. Es aquí. ¿A dónde que tú estás, hermano? Yo estoy en Manhattan, pero yo sé que las remesas van a seguir, olvídate. No me digas. Tú sabes que son implacables. Las remesas van a seguir. Deja ver que el director, el doctor, quiere concluir un esbojo. Diga, doctor. Señores, oigan esta rosaña histórica. Al final. Para que usted vea lo que es las alianzas oligárquicas. Sonia, Guzmán y sus familiares se beneficiaron en el 78 cuando votamos por primera vez de los cargos gubernamentales. Recuerdenlo. Secretario de la Presidencia, su secretario de la Presidencia. Y fueron tan cuervos, tan malagradecidos, tan ingratos. En el 96 se inclinaron por el doctor Leónel Fernández. Doctor. En contra del doctor Pérez Gómez, el hombre que llevó a Antonio Guzmán a la presidencia. Sonia, Guzmán y su familia se inclinaron por Leónel. Doctor. Doctor. Perdóneme, doctor. Escúchelo por la televisión. No, déjalo ahí. Esa es la Sonia Guzmán que según dice la historia por ahí, por las calles de este país, cuando el señor Antonio Guzmán tomó el revólver en la mano, estaba en el palacio. Sí, pero no necesariamente en el mismo destino. No, no, es que hay una historia con eso. Claro, claro que sí. Eso se llamó una historia urbana. Ah, una leyenda urbana. Una leyenda urbana. Vámonos, mejor dejemos eso aquí. Vámonos. Trabajadores del Central Romana piden a Estados Unidos levantar medidas contra la empresa. Son 20 mil de ellos que van para la calle. Si se la ponen difícil. Que comiencen a quemar algo más con tiempo. Vámonos. Misión cumplida por hoy. Gracias por la sintonía. Qué programa. Qué filete. Qué programa, carajo. Primero nosotros, luego el que venga. Ya lo sabe. Dale ahí. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV. Canal 53. Canal 53.